Sí, bueno, una vez que se ha conocido de parte del directorio la comunicación por parte del NT, en la cual se nos hace un exhorto referente a los lineamientos referenciales, obviamente tenemos referenciales, no quiere decir obligatorios, de la resolución 108, el directorio ha dispuesto en este sentido se realiza una reunión técnica con las diferentes partes y establece las respuestas respectivas, obviamente de parte del directorio, hacia el comunicado de Agencia Nacional de Tránsito. En este sentido, a nosotros como la administración de la empresa pública transcomunidad, nos corresponde en este sentido iniciar los procesos respectivos. Bueno, aquí no hay ganadores ni vencedores, lo que existe es un puño de gente que quiere mejorar el transporte, tanto de lado en lado. Entendamos que aquí el único beneficiado y el único ganador es la ciudadanía, que en este sentido siente la necesidad de transporte o de transportarse en este caso. Entendamos que hay un criterio equivocado de que ahora toda la gente tiene el acceso a poder comprarse un vehículo. No es para nada eficiente movilizar a una persona en un vehículo, lo eficiente es movilizar el mayor número de personas en un solo vehículo, que esto lo logramos a través de transporte público. En este sentido, valga la pena también ratificar la resolución por parte del directorio, que no es necesaria la creación durante cinco años de operadoras de transporte en táxi convencional, aquí en el Cantón Pastaza, pues obviamente. En este sentido, estaremos trabajando, estaremos dando cumplimiento a la resolución del directorio, y obviamente dando la contestación respectiva hacia Agencia Nacional de Tránsito, que por parte de la Administración de Transcomunidad también se ha dado la respuesta respectiva, dándoles a conocer que estamos en total desacuerdo con la comunicación enviada por parte del NT respecto a la resolución 108. En este sentido, la misma resolución establece que se respetarán los actos administrativos anteriores a la firma de esta resolución, y pues obviamente en eso estamos trabajando. Los técnicos del AME, técnicos de otras compañías también que estaban ahora aquí opinaron al respecto, pero ¿no coinciden en ninguno? Bueno, en este sentido, el técnico representante de la Asociación de Municipalidades ha sido muy claro. En este caso, la Asociación de Municipalidades con el Consejo Nacional de Competencia está realizando los acercamientos respectivos ante la Agencia Nacional de Tránsito con la finalidad de establecer la resolución 108 y realizar ciertos análisis, ya que la resolución no se ajusta en este sentido a los lineamientos técnicos que obviamente en el tema de transporte son necesarios. En este sentido, vuelvo y recalco, la Asociación de Municipalidades está dando el acompañamiento necesario y pues obviamente ellos han comprometido su acercamiento, nosotros debemos realizar las comunicaciones respectivas y solicitar el acompañamiento también de ellos. ¿Ustedes recibirán también el aporte de los técnicos de las transportadoras? En este sentido, esperamos que asistan porque lastimosamente han sido convocados en dos ocasiones a las mismas que no han asistido y esperamos que de esta manera todo se lleve de la mejor forma. Bueno, ¿en 15 días tendremos resultados? Así es, esperamos y esperamos que esto se dé lo más pronto posible.